es arte guapo qué pasa gente a ver aquí estamos con los mejores top vale del meta actual de los mejores bueno de los mejores a los peores es la tier list y todo depende también de la opinión personal mía que he ido viendo con el tema de los campeones en la línea top y también depende de la el win rate de cada uno el ban raid y etcétera y el ban raid y el pig raid que diga deciros también que la descripción tiene mi canal de tweets vale donde hago directos y sorteos de rps para también hago coach privado vale para todos aquellos que desayáis quedado estancados en un elo que estáis bajando divisiones podéis contactar conmigo en la descripción instagram en los grupos de whatsapp o incluso discord y también deciros que lo que veis en la esquina inferior izquierda vale atentas a esa vaina os dejo el link en la descripción para que os informéis vale no os voy a comentar mucho así que quiero que entréis y os informéis bien porque merece la pena dicho esto vamos con el tema de los mejores top bajo mi opinión vale en el meta actual sí que es verdad que timo me ha hecho gracia porque ha escalado bastante 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 bien vale por eso le he puesto los primeros o si va a hacer la coña de ponerlo el primero y luego decir nada fuera de coña vamos a ponerlo dentro de la s pero de los últimos pero no lo subestimes porque es una toca de pelotas bastísima vale porque hay que flipas tiene el cegar y lo típico es personaje distancia y una acción en nivel 6 y posicionas y las setas no te banquea ni dios vale por lo que llegamos que puedes llegar a joder mucho pulsar rápido gracias a las setas porque es daño en área si la colocas bien pues es bastante rápido y luego bueno ese tipo de personaje que es que es una toca de pelotas bastísimo y luego para el tema del puso y eso está bastante bien siempre y cuando juegues bien con las setas ya no sólo para ralentizar sino porque también os da visión y con ello podéis hacer vuestras estratagemas y tal contra los banqueos y demás dicho esto camille de los mejores top con diferencia es más y 6 si queréis y si sois mini top os aconsejo aprender a usar a camille si o si si no lo habéis usado nunca darle a full porque lleva muchísimos parches en el top y se va a mantener 100% además a no ser que la nerf en algo bestia jugarla kench es el tipo de personaje de tanque que la gente subestima a nadie se lo pilla y el poco la poca gente que se lo pilla revienta con él vale sí que es verdad que quizá tendría que estar un poco más por aquí porque no lo juega tanta gente como a lo mejor una irelia o un morde pero es que tiene muy buen win rate vale la música que lo ha puesto muy baja la escucho bajito no sé si bueno igual así escuché más mi voz he dicho esto tanque muchísimo cc el tema w es la hostia contra banqueos bueno con banqueos y contra banqueos en plan si te banquean perfecto a la hora para iniciar es increíble y que te ve un enemigo para escapar es la hostia luego irelia así que es verdad que irelia es el tipo de personaje como me pasa con y sin jungla siempre digo lo mismo si lo sabes usar muy bien si si lo sabes usar bien no merece tanto la pena y mejor stop pedelia si la sabes si aprendes a usarla muy bien es un personaje bestial es muy 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 completo pero tienes que saber usar tienes que tener unos reflejos de la hostia y tienes que estar muy atento a la vida dominio en el tema de la q intentar mantener siempre el cd correcto no a la hora de agitear con la q bien estar moviéndote continuo no gasta no fallar el tema del stone etcétera etcétera por eso mismo irelia bajo mi opinión es un personaje complicado ahora mucho me diría igual es súper fácil la estamos rota estamos rota así que verdad pero tienes que ser jugar con ella vale si no sabes jugar con el tema de las qs olvídate mordekaiser vale típico ap es de los casi únicos a pesca o consejo en top tanques junto con singe vale bueno aunque morde hace más daño sin que no hace tanto pero jode más toca más pelotas yo creo lo bueno el morde la el tema de la r o se está haciendo un barón o un heraldo o hay alguien fedeado le tiras la r y mueras o lo mates le mantienes dentro de su este del circulito y qué pasa que le quitas de la team fight aunque tú también desapareces el enemigo también a la hora de hacerse un barón era objetivos no un barón un dragón un heraldo tienes una buena r y haces que no puedas mitear porque le metes en el mundo de las sombras ese suyo y ya está y es tú contra él sin ni más ni menos y eso está muy bien porque digamos que si está uno fede a la team fight le quitas de en medio y entonces tu equipo a lo mejor puede aprovechar no esa r tuya aunque luego mueras pero a lo mejor aparece el fedeado contra cuatro de tu equipo ahí a full si lo juegas bien está muy bien y lo dicho vale en línea pues muchísimo cc mucho daño daño en área puesta muy bien y aguanta bastante tiene mucho sustento en el tema del w vale el tema del escudo y la curación es bestial nasus personaje de free te pones ahí a formar como un cabrón solo farmia 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 vas escalando con el tema de la que lo metes unas hostias bestiales y para romper torretas es la hostia los alo aconsejar sobre todo en los bajos así que si 6 top y queréis arreglar pillas a nasus vais al farmeo 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 y al final vais rompiendo torres vosotros solos y ya está vale es el tema del split push e intentar repusear todas las todas las líneas intentar meter presión y es increíble vale porque luego metéis una excusa las torres de la hostia ya no sólo por eso sino por el tema de la r que luego el cd de la q es bajísimo gracias a la r y encima metes más que usa la torre y la remientas antes y etc en el link y las puede pasar putas sobre todo si te toca el personaje como timo tal que te puedan llegar a tocar pero si lo haces con cabeza y tal tiene la pasiva regeneración de vida la cur le regna vida etcétera etcétera luego lo w contra banqueos no está mal si espera que no tiene ningún tipo de edad ni de salto entonces como te pillen estás jodido por lo que tienes que estar muy atento al tema de los banqueos vale si te ganan que así que es verdad que es más si juegas nassu lo más seguro es que te intentan que hará full jacks personaje muy roto lo aconsejo 100% y es de los personajes of tank top más fáciles de usar yo creo y en cuanto a facilidad de usar de lo más roto vale en cuanto a facilidad de usarlo y desbalanceado en el meta actual jacks en una teamfight una buena es bestial vale esto destinará varios tiene el tema de la q tiene salto pues al delincuoso en ward puedes iniciar tiempo y perfectamente tiene bastante daño luego con la r aguanta muchísimo así que pues es más of tanca un mal fide r de la hostia vale una buena r de mal fide en una teamfight y revienta ya está vale y luego que tiene mucho gusto ya vayas tirando a peo vayas full tanque incluso full tanque tiene burst como pies una dc pum le revienta así que es verdad que vale una dc es squeeze y pero es que es lo importante lo que tiene mal fide vale tú pillas a uno que sea squeeze y le revientas en cero coma lo eliminas y luego nos quitáis a uno de medio sobre todo mal fide una buena r mal fide al fideado pues bien sean personaje muy roto pero tienes que estar muy atentos a la r vale tienes que estar atentos mucho al minimapa y a la barrita de vida de los aliados tú vas farmeando va bloqueando daño con w etc etc y tienes que estar muy atento a mirar en la esquina inferior derecha y mira siempre que la vida de los objetivos vale que ves que un aliado tuyo hace tú 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 se le va a empezar le empieza a bajar la vida es que se está peleando se está dando dios de ajo nadie entonces tienes que estar muy atento una vez tenga la r para lanzársela porque porque una le pones un escudo le salvas teletransportas y luego ya metes el tema del cc de la e de sen que es bestial aún así tienes una guía de sen en mi canal muy completa con el tema de la e más el flash para hacerla en plan en diagonal y eso son combos muy buenos os lo aconsejo lo mismo con los casi los demás campeones con casi todos tengo guía así que aprovechad luego mundo vale anti cc mucho pokeo muchísima regeneración de vida vale y luego no gasta mana así que es verdad que gasta vida y eso jode pero no gasta mana eso es lo bueno que tiene y a la hora de pulsar líneas está bastante bien vale no tiene mucho más es bastante fácil de usar sí que es verdad que la corta curación el ojo de muchísimo lo mismo le pasa a atrox y a fiora son personajes que se curan mucho bueno incluso a darius pero esto se cura más sobre todo atrox y mundo tira mucho de la del robo de vida y demás lo mío con larimir por ejemplo y las corta curación es el prender y todas esas cosas por el estilo le joden muchísimo vale pero bueno por lo demás está bastante roto y pues termina siendo tan que no lo siguiente no incluso aunque te pongan 8 prender seguidos aguanta con un campeón luego fiora fiora y darius os comento los dos a la vez siempre suelen estar en los más op suelen estar de los primeritos ahora ya no están de los primeritos siguen estando rotos porque van a estar rotos 80 parches seguidos vale la si son 12 y la si son 13 y la 14 serán la puta hostia pero han de caído un poquito me alegro porque les tengo mucho asco pero van a estar siempre ahí vale darius muchísimo sustain muchísimo cc se hace pinta con la r etcétera etcétera y luego con la pasiva que te vende un daño del bestial y se cura encima tiene mucho sustain es jesú puta madre y fiora así que es verdad que lo que me mola es fiora es que es más complicada porque darius yo creo es mucho más fácil que fiora como es que sí más que fiora y fiora es más complicada por el tema de los puntos vitales lanzar bien la w justo en el momento en el que te metan algún tipo de cc para poder estunear digamos que es un poquitín más compleja pero tampoco mucho como mucho el tema punto vitales con la r intentar usarlo bien junto con el flash no hace cancelación de animación como se enseñe en la guía de fiora de los combos luego sed sed sinceramente no está mal en meta actual sólo en top vale mucha gente me apunta siempre por sed support no sed su por ahora está la mierda en top está muy bien ya sabéis que en el uno contra uno es bestial en menos una de una buena r una buena w cargada revientas y daño verdadero si vas en el centro lo cual está muy bien vale y es el meta de los tanques así que si el equipo mínimo tiene muchos tanques sed suele ser buena opción singed vale si no sabes hacer proxifar con singed no pasa nada vale por no no pasa nada estaría bien saberlo hacer pero si no lo sabes hacer no pasa nada vale perfectamente con singed puedes hacer bastante aunque no aunque no tengas no aunque no sepas hacer el proxifarm es más para el proxifarm es hay partidas en las que renta y otras en las que no vale no siempre siempre renta y no siempre la gente lo hace bien he dicho esto es un personaje bastante fácil vale y eso no toca pelotas además pusea la línea bastante más rápido de lo que crees tipo personaje que crees que le vas a matar no lo matas y luego te mata él vuelve se va vuelve se va vuelve se va el latín fight carrilea no está nada malo vale y luego el tema de echar hacia atrás junto con w y el cc que tiene está bastante bastante bien y de la r que corre que flipas queen de los tiradores de los mejores junto con timo en el meta actual vale son los dos ahora mejores sí que es verdad que grace se está jugando ahora en toby nos está jugando bastante nar a mí siempre me ha encantado pero ha decaído bastante el pobre ha decaído muchísimo ahora sí a mí me parece buen campeón pero ha caído bastante lo bueno de queen porque a la bestia tiene cc te revienta la obtención como y contratan que es va muy bien y luego con la r puede hacer rom que es lo importante de queen no el a la hora de hacer rom muerte a otras líneas y ayudar a otros te vas con la repuesta vas a mí gan que as y ahora y te vuelves a top y etcétera por eso mismo puedes llevarte muchas kill y muchas asist la putada que tiene queen tenéis que también que mirar el equipo si en el equipo no tenéis tan que tío pues no te pides un queen top a poder ser intenta pierde un tanque vale que te lo digo porque mucha gente dice pues voy a ir con queen que me guste y está bien y tal está rota mirad mucho la composición del equipo pasa lo mismo como continuo por ejemplo hay muchas veces que tu equipo no tiene ningún tanque pues para eso pídate un asus un morde una irelia un kench una camilla un set pero no pides personajes que no aguanten una mira como un queen pero sí que es verdad que si por algún casual tenéis tanques en equipo tal y eso pues queen está bastante bien como tirador atrox muy roto vale tienes que meter bien las tres cus porque si no se nota mucho vale pero bueno es medianamente fácil sobre todo porque lo puedes juntar junto con la e y entonces es relativamente fácil dar con la q y tiene muchísimo sustento y luego la arena team fight te pones ahí a curarte vida y dar unas hostias que flipas además tienes un poco más de alcance y se nota luego el tema de pop y bueno y para pusear está bien luego pop y está muy 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 bien y no sé por qué y tampoco a gente que la juega en top últimamente está bastante bien ha escalado muy bien personaje que con una w que jode todo tipo de desliz o salto por ejemplo la secunter a jack la secunter a trox la secunter a muchos campeones a fiora por ejemplo cuál es la putada que la r es muy troll o la usáis muy bien o la podéis llegar a trolar al equipo porque ya sabéis que hagáis con la r pum y empuja a los enemigos muchas veces puedes llegar a salvar a algún enemigo que está a punto de morir y te dé las gracias pero bueno no suele ser el caso la r de pop y está muy bien cuando se está haciendo el enemigo objetivo ya o hay una team fight una buena r de pop y eliminas a lo mejor el tome digamos que empujas a dos otros a dos campeones enemigos imaginaos en una team fight les alejas de la team fight y entonces bueno se os hace mucho más fácil pelear no porque con dos menos entonces podéis aprovechar más luego tiene el tema del cc de la es siempre otra contra para el estuneas la cook es más cc y etcétera timo ya lo comenté y luego los demás no os voy no me voy a meter con cada uno pero voy a ir un poco resumido rimel ha puesto la no en la ese aún pero sí que está bastante bien le han aumentado la malán bufala w la es si no me equivoco no está mal pero yo creo que ese bus tampoco la va a posicionar a los a la bestia por eso la posiciona en la valela como uno de los primeros pero tampoco salen muchas ilusiones son así está ahí entre la y la es por así decirlo lilia que se ha puesto de moda en todo está muy bien es una toca de pelotas bastísima es una puta plasta pero lo que os dije vale tenéis que saber usar y lo que siempre os digo no aguanta mucho si el equipo no tiene tanque pidas en todo un tanque google con soft tank y me parece un personaje muy fácil de usar y muy roto doble erre en una team fight te la haces kenen ahora mismo en el meta actual está bastante bien porque a muy bien la erre no a team fight es la hostia un buen tele porque es el típico de kenen tira un tele por aparece o r pum y se ponen a correr a lo bestia y termina estudiando estoy también estudiando a varios del equipo yo gané mucho cc y como te pide con el como entero te revienta vale y la r pues eso puedes terminas incluso teniendo una especie una especie de maíz sin ser jungla vale por eso mismo chocas está muy muy bien y tiene un sustain en línea como ninguno que él está bien pero en early game es puta mierda vale por eso mismo tenéis que tener la cabeza que en early no vais a hacer casi nada y luego en mid late game es cuando vais a empezar a aprovechar a que él al primer le nací es una mierda así que si tenéis eso en mente guay si jugáis en plan pues y en early game y voy farmeando y tal y pues bien vale he visto muchas que desde early game juega muy agresivo y no siempre sale bien y como te salga mal ya te vas un poco al pozo clear me parece un campeón de la puta hostia no sé por qué la gente apenas lo usa y la poca gente que lo usa bueno sí que para que la poca gente que lo usa tiene suele sacar buenas estadísticas pero juega muy poca gente tío yo creo que es un personaje está muy roto en top tío el maldito que está muy muy roto con lo de la montura y es está rotísimo boli más de lo mismo vale muy fácil de usar muy tanque w a la hostia y para recibir gran que os voy a huir de ellos está bastante bien y para hacer para meterte bajo torre con tu jungla está muy bien por el tema de la reina habilitas ahí la torre y ya está york si tienes en mente que vas a es plip usar si vas a pulsar a full como en asus pum 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 revientas y más con el rompe cascos creo que se llama al menos en españa se ha medio rompe cascos en la ni las creo que es diferente el ítem este del puseo si está solo puse más rápido y tal pues vladimir mucha curación mucho sustain pero un prendería la mierda pero sí que es verdad que un corta curaciones y más en early game y ya se va un poco la mierda pero tiene mucho sustain y puede llegar a pokear en art ya lo comenté en maokai una red de la hostia mucho cc y es eso vale para recibir gankeos es increíble si yo siempre que veo un maokai en top y voy jungla le intento gankear porque tío es súper fácil gankear si tienes un maokai en tu equipo es muy fácil porque entre la w la q y tal y luego la r es más ccc garen bueno garen es garen la penza humana y yao y es un personaje que no entienden ni los de rayos games está bastante bien urgot como tirador sí que es verdad que adenis a haber desescalado bastante está muy bien vale pero abajo bastante sinceramente os aconsejo pillaros otros otros top ante el axa en el mejor mid si on está la mierda y grace pues bueno se ha puesto moda no está mal en todo pero tío a mí no me termina de convencer los demás campeones pues bueno depende de la situación pero aún así fijos muchos en la s incluso en la pero sobre todo los de los que están en la s y hasta aquí la tier list espero que os ha gustado ya sabéis que hago cursos privados como os dije al principio si queréis para aquellos que estén estancados en un el o estén bajando divisiones contactar conmigo en la descripción tenéis mi grupo de whatsapp mi discord y mi instagram vale seguirme en instagram cabrones y también no os dejo el link en la descripción de mi canal de tweets y también en la descripción de la etiqueta que os comenté al principio de g best que veis ahí en la esquina inferior izquierda clickearla y miráis y me comentéis qué os parece y pues nada chicos todo un placer muchísimas gracias por vuestro apoyo el tema de likes y los comentarios agradecen de corazón y hasta el siguiente